Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... . . . 성l это . ¡Gracias! 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 Agradecido a toda la gente que participó en el video, a Oester, a Félix, a Diego, a Deci, a Kami. Es un equipo hermoso, es nuestro primer videotip, el primero de unos cuantos. Así que pido un aplauso para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Mi madre de Vietma, hicimos un viaje hace un par de años. Hicimos este tema que se llama Carmen de Contalones. Hay un poco de ver con lo que sucede en Vietma y en Carmen de Contalones. Y sobre todo en un lugar muy hermoso que se llama La Logería, que si no lo conoces, tienes que conocerlo. Así que te quiero, para vos. ¡Ey! ¡Adiós! ¡Ey! ¡Eso es único para contar este minuto, amigo! Es la noche a partir, y en serio, y en la noche a partir, T Bean, las autistas, y el día, que están, ¡Nos tror Youtube! y en relación entre ellas, y en esa noche a partir de la ciudad de contención. ¡U sea! ¡Eso es cualquier modo que nos ayuda! Apareció, yo ni lo puedo ver El anaclá, carne en el pantalón Ságanlo, esta es tu pantalón Y no voy a cantar, ya de la cantidad Volver, yo lo voy a acompañar A reforzar ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien! Apareció, yo ni lo puedo ver El anaclá, carne en el pantalón Ságanlo, esta es tu pantalón El anaclá, carne en el pantalón Apareció, yo ni lo puedo ver El anaclá, carne en el pantalón ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué desayuncio? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Cuánto tengo? ¿Qué quiero? 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 ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias por todos, será hasta el año que viene, guanfío como México. Quiero agradecer a alguna gente, los nombran a todos y después los aplauden, porque no es más fácil. A Cami, a Fede, a Desigual, a Disiré Duval, a Galito, que fue el actor ahí del video, mi hermano, que lo vamos con todo en mi alma, a Nelly, obviamente, a Gonagó, a Félix, a Seba Franco, a Alexo, a Manu, a Juaco, a Ja, a Maxi, a Marito, a Chavo, a Lucas, a Trancho, a Tian, a Clara, a Soledipi, a Sorin, que abrió antes, estamos total, nuestras familias, y sobre todo las cosas de ustedes, que son los que mantienen vivos estas llamas, que se llama Huevo. Si nos dejan hacernos un tema más, cuidado. De repente se pude el puto, se pude todo, yo te avisé, decirle que se descausara, que el Mataño sabe. ¡Dale! 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 ¡Gracias! 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 Un día al lado Dando a tu lado Un día al lado Dornando a tu lado Un día al lado Dornando a tu lado Dornando a tu lado Dornando a tu lado